¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Lynette Miles y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Traigo mucha energía hoy, así es que aguántenme tantito. Les quiero compartir muchas cosas el día de hoy. Saben, agarré un aceite y dije, ¿qué aceite me pongo ahorita en estos momentos? Y este fue el aceite que me llamó. Este es el aceite que yo hago, es una mezcla que yo hago que se llama Cumple Tus Sueños, que aquí está el video, se los voy a poner, es más, al final de este video. Cumple tus sueños. ¿Tú ya estás cumpliendo tus sueños? ¿Te has atrevido a soñar alguna vez? ¿Sabes qué se vale soñar? Este negocio de Young Living, si han visto más de mis videos, y si no los han visto, te invito a que los veas, se vale soñar. En este negocio de Young Living se vale soñar. Es un trabajo súper bonito el de Young Living, y aparte puedes cumplir tus sueños. Claro, tienes que trabajar, por supuesto que tienes que trabajar. ¿Es un negocio multinivel? Sí, es un negocio multinivel. ¿Es un negocio piramidal? No, no es un negocio piramidal. Un negocio piramidal es fraude y un negocio multinivel no lo es. Estoy aquí para compartirte una receta el día de hoy, pero bueno, Diosito me dijo que te platicara esto el día de hoy, y si tú necesitas escuchar esto el día de hoy, si tú quieres cumplir sueños, si tú quieres salir adelante, si tú quieres ser una mujer o un hombre emprendedor, e iniciar un negocio desde casa, lo puedes hacer y yo puedo ser tu guía. O sea, sigue las instrucciones en la cajita de información, te puedes inscribir conmigo, me puedes contactar y yo te llevo de la mano. El trabajo lo tienes que hacer tú, pero yo te llevo de la mano y te doy todas las indicaciones de cómo lo puedes lograr y cómo puedes hacer de esto un negocio exitoso desde tu casa. Bueno, nada que ver, pero el día de hoy les quise compartir eso de todo mi corazón porque estoy cumpliendo hoy un sueño más, quizá por eso les compartí eso. Estoy cumpliendo un sueño más. Entonces me hace muy, muy, muy feliz, muy feliz. Pero bueno, el día de hoy les quiero platicar una receta de cómo limpiar de una manera súper natural tus frutas y tus verduras. A mí me encanta el que ya viene listo, que es este de Thieves, que ya viene listo, se vende en Estados Unidos, no está en México todavía, pero es una maravilla. Pero si estás en México, te voy a dar otra opción, así es que no te vayas. Es bien fácil limpiar todas nuestras frutas y nuestras verduras con este. ¿Cómo se utiliza? Bueno, como lo ven de chiquito, rinde bastante, rinde muchísimo. Solo necesitas ponerle dos cucharaditas a un galón de agua. Les voy a decir cómo lo hago yo. Literal, agarro un bowl de estos o más grande, le pongo un chorrito, la verdad es que no mido las dos cucharadas, le pongo un chorrito, prendo el agua del zinc y empiezo a echar mis frutas y mis verduras cuando llego del súper. Las dejo que cubra el agua, mis frutas y mis verduras y las dejo reposar por uno a dos minutos. Es súper rápido. Dos minutos generalmente los dejo en lo que voy sacando las demás para poner el siguiente bowl, ¿no? Las dejo aquí reposando. Después de los dos minutos se van a impactar porque el agua queda negra. Vas a sacar tus frutas y tus verduras y las vas a pasar por el chorro del agua y les vas a quitar el jabón y las vas a secar con una toallita. Y listo, ya quedan tus frutas súper limpias, súper sanitizadas. Ya con esto las guardas en el refrigerador y aparte te van a durar más. ¿Saben qué padre eso? Nos duran más las frutas y las verduras cuando las limpio con tips. No sé por qué, pero ya hice la prueba una vez, limpie unas fresas con tips, las otras no las limpie y me duraron más las que limpie con tips. Entonces, se los súper recomiendo, está súper padre. Eso es todo lo que tienes que hacer para limpiar tus frutas y verduras. Es todo. Les digo que cuando yo saco mis frutas y mis verduras de aquí, la verdad es que te impactas de ver cómo queda el agua negra aquí. Es de verdad impactante. Aparte que me gusta mucho que se les caiga como esa capita que tienen como de grasita que les ponen a las frutas y las verduras como para que se vean más brillosas y que llamen más la atención. Bueno, pues esa capita no es buena. Entonces hay que tumbársela y con esto es más que suficiente. Pero, bueno, si tú estás en México y no tienes esta opción, necesitas dos aceites esenciales que son Thieves y limón. Con estos dos aceites esenciales y una o dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, las vas a poner en tu bowl. Estamos hablando que en el bowl a mí me cabe un galón de agua. Igual para este. Un galón de agua por dos cucharaditas o el chorrito y en un galón de agua. Entonces te va a rendir mucho. Un galón de agua, le pones 10 gotitas de Thieves y le pones 4 gotitas de limón y le pones las dos cucharaditas de bicarbonato. Abres el chorro del agua y metes tus frutas y tus verduras y lo mismo, las dejas reposar de un, uno a dos, tres minutos y después las enjuagas y las secas con una toallita y es todo. Tienes tus frutas y tus verduras súper limpias de manera natural para que tus hijos se las puedan llevar a la boca y saber que no tiene ningún tóxico y ningún químico. Por eso me encanta Young Living. Estos dos aceites vienen en tu kit de inicio. Si no sabes lo que es un kit de inicio, busca en la descripción del video y aquí viene lo que es un kit de inicio de Young Living y para qué te sirve. Y estos dos aceites vienen en el kit de inicio. Así es que me fascina cómo podemos hacer cosas con tan solo tener nuestro kit de inicio. Así es que te invito a que limpies tus frutas y tus verduras de una manera súper natural con Thieves, por supuesto, ya sea Thieves, este que ya viene listo o tu aceite esencial de Thieves que también lo puedes utilizar para eso. Espero que les haya gustado mucho esta receta, me la estaban pidiendo, así es que se las quise compartir y le agradezco mucho a mi amiguita Laura Elena que ella me compartió esta otra receta para la opción en México. Así es que les mando un beso muy grande y un abrazo bien apretado y recuerda que aquí puedes cumplir tus sueños.